Es un gusto para nosotros poder alcanzar otro año más en el servicio que la Casa del Migrante hace en esa ciudad de Nuevo Laredo. La Casa del Migrante Nazaret está cumpliendo 19 años de servicio desde la sede donde nosotros actualmente trabajamos, en Madero 350. Pero la diócesis tiene una tradición muy larga de atenciones y acompañamientos a las personas migrantes en esta frontera. Es por eso que desde hace 19 años, de manera constante y solidaria, nosotros nos vemos en esta misión que la Iglesia ha abrazado como suya. Es desde esta sede que nosotros recibimos a cientos de migrantes todos los días. Estamos abiertos los 365 días del año y nuestras atenciones abarcan todo tipo de personas en condición de movilidad.